Vamos a hablar sobre, bueno, esta reelección que logra Úrsula von der Leyen, una referente de la Unión Europea que ha sido por mucho tiempo criticada y sigue siendo criticada. De hecho, hemos hablado bastante de lo que fueron las elecciones europeas y el avance de sectores que antes no tenían tanta cabida en el Parlamento Europeo y que significaban todo un desafío para la socialdemocracia, los liberales, que representa Úrsula von der Leyen. Sin embargo, hubo una votación en ese Parlamento y logró la cantidad de votos necesarios para poder ser nuevamente la presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, un mandato que dura cinco años. Así que renueva su mandato Úrsula von der Leyen, 401 diputados, eurodiputados votaron a favor, 284 en contra. Obviamente la respaldaron los populares, socialistas, socialdemócratas y liberales. Los bordes también la acompañaron y los conservadores de toda el área que se dice de extrema derecha por los medios occidentales, bueno, obviamente que no la respaldaron. Pero quería hablar acerca de lo que venimos hablando, que es esta confrontación que hay entre el ala que representa Úrsula von der Leyen, que es el globalismo financiero, contra, por ejemplo, Víctor Orbán, que es un nacionalista, que lo que dice es tenemos que resolver los problemas en Europa en favor de nuestras sociedades, más allá de las presiones externas. Obviamente estamos hablando de la presión de Washington en este caso y tenemos toda esta parte de Úrsula von der Leyen, que lo que hace es seguir a rajatabla los lineamientos de Washington y de la OTAN. ¿Qué pasó? Molestó mucho que durante la presidencia de Orbán, que arrancó hace el 1 de julio, Iván, muy poquitos días, ni siquiera pasó un mes todavía de la presidencia, y tuvo reuniones muy importantes con Putin, con Zelensky, con Trump, porque espera que Trump gane las elecciones y pueda ser el mediador, y quien ponga de alguna manera, acerque a las partes para que se termine con la guerra en Ucrania, se reunió también con Xi Jinping, o sea, en muy poco tiempo Orbán entendió cuál es la agenda del mundo y dijo, Europa tiene que ver de qué manera resuelve sus problemas. El principal problema que tiene Europa es la guerra en Ucrania, que sigue afectando a los millones de ciudadanos europeos que sufren las consecuencias, por ejemplo, de las sanciones que imponen a Rusia, pero que vuelve como en forma de tarifas muy altas y un elevado costo de vida. ¿Qué dijo von der Leyen después de ser electa? Bueno, trazó los lineamientos de su plan de gobierno para la Unión Europea. Dijo, Rusia confía en que Europa y Occidente se ablanden, y algunos en Europa, haciendo referencia a Orbán, le siguen el juego. Hace dos semanas, un primer ministro de la Unión Europea fue a Moscú. Esta supuesta misión de paz no era más que una misión de apaciguamiento. Bueno, fíjate cuáles son las palabras, ¿no? Era reelecta presidenta de la Unión Europea para con Víctor Orbán. No lo nombra, pero dice que es una estrategia blanda, porque obviamente la postura de este sector de los europeos es endurecerse con Rusia y continuar con los lineamientos marcados desde Washington. Debemos dar a Ucrania todo lo que necesita para resistir y prevalecer. Esto implica tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro, dijo von der Leyen. Dijo, ahora es el momento de construir una verdadera Unión Europea de Defensa. Y se refirió a la militarización. Lo que marcaba es que en lo que es presupuesto militar, Europa no está haciendo los deberes. Que en estos últimos años aumentó solo un 20% en comparación al 300% de aumento en materia de defensa de Rusia y 600% por parte de China. Y dice Rusia y China como si fueran los enemigos naturales de Europa. Es una guerrerista von der Leyen, ¿no? Sí, es la postura que tiene Washington. No tiene que haber diálogo con Putin. De hecho, cuando en su momento hubo un claro acercamiento entre las partes y Zelensky estaba dispuesto a negociar, lo llamaron por teléfono, Boris Johnson y Biden, le dijeron no se te ocurra negociar nada con Putin, nosotros te apoyamos, la guerra la vas a ganar. O sea, pasaron dos años, Ucrania está perdiendo territorio constantemente, no tiene las armas y aparte las armas que tiene, tienen limitaciones. ¿Por qué? Y porque la OTAN está ahí jugando con fuego, haciendo de equilibrista y si bien sigue financiando, al mismo tiempo no quiere ir a una confrontación directa contra Rusia. Bueno, von der Leyen que es alemana, ahí estaba mirando, ella viene de los demócratas cristianos y fue la primer ministra de defensa mujer en Alemania. Bueno, en todo el periodo también de Merkel. Pero una Alemania que uno se imagina y aparte, bueno, por cuestiones que hemos conversado acá y leído, está viviendo una feroz contradicción. Porque Alemania, con la guerra de Ucrania, perdió mucho en términos industriales. Porque, digamos, se desenergizó el Nord Stream, que es el gasoducto, que venía de Rusia a Europa Occidental, para Alemania era central. Entonces uno dice, che, von der Leyen es globalista, es guerrerista, dice lo que vos recién comentabas, en línea con Estados Unidos. Ahora, no representa los intereses de la gran burguesía alemana. No, representa al globalismo financiero, básicamente. Por eso también es interesante ver cómo se dieron las elecciones en Alemania, en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, donde a Scholz le fue pésimo. Le fue mal a Scholz, pero... Un Scholz que además llevó a Alemania a la recesión, a la principal economía europea. Y ahí salieron muy bien parados, por un lado, la extrema derecha nazi, directamente nazi, pero que propone otro enfoque respecto de Ucrania. Y lo mismo, desde la izquierda, Sarawagentnetsk, que es también una novedad, porque es de izquierda, y plantea terminar la guerra con Ucrania. Pero muy parecido también a Francia. Muy parecido a Francia, así es. Y en vez de entender el sentir europeo, que evidentemente lo que dicen es, a ver, los intereses europeos primero, las alianzas después, ellos se aferran a este posicionamiento muy pro-Washington y que no se sale de esa línea, y que aparte no tiene un futuro, porque si no estos, a ver, es interminable, no proponen, porque lo que va a hacer Ucrania es proponer el fin de un conflicto. Y pasar a otra etapa. El globalismo financiero quiere continuar con la guerra indefinidamente, y saben que Rusia tiene espalda para hacerlo, que Ucrania depende de ellos, pero no hay en el horizonte, digamos, un fin a un conflicto que le genera muchos problemas a Europa, porque le está generando conflictos de tipo económico, sobre todo, y no parece haber ninguna salida. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le contestaba el canciller de Hungría, Peter Sijarto. En realidad no le contestaba a Ursula von der Leyen, pero hablaba respecto de la política que ha tenido la alemana durante estos años frente a la Unión Europea. Cualquier tipo de elección debería basarse en los logros y en los resultados. Si nos fijamos en la situación de Europa antes y después de que von der Leyen asumiera el poder, vemos que hay un declive muy claro. Europa es mucho menos competitiva que antes, Europa está mucho menos unida que antes, y Europa es mucho menos pacífica que antes. Así que nadie puede darnos ninguna razón por la que debamos apoyar a von der Leyen. Tuvo un muy mal desempeño como presidenta de la Comisión Europea. No hay razón para elegirla. Me gusta cuando hay traductores de carne y hueso. La verdad que sí, ¿no? ¿Por qué? La inteligencia artificial no tiene ritmo. Es como muy monótono. Le falta. Pero bueno, son las herramientas que tenemos. ¿Qué va a ser? Entonces arrancamos con Unión Europea versus Viktor Orban. Sí. O von der Leyen versus Orban. Sí. Y ahora vamos a Francia segundo. Ahora vamos para Francia, porque también hay otro síntoma que muestra que... Bueno, pasados años y vamos a ir segundo Francia. Seguramente. Hasta que cambie la cosa con Francia, ¿no? Ojalá que no suceda. Pero para Francia no, nos vamos para África. África primero. Vamos para África primero, porque... O sea, Francia tercero. Bien. En realidad está obviamente relacionado con Francia y con este tema que estuvo en agenda durante toda la semana, que es el neocolonialismo de Francia en lo que siguen considerando su territorio por fuera de Francia, que son las excolonias francesas en África. La Gran Francia, yo le decía. La Gran Francia. Exactamente. Argelia, por ejemplo. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los zoológicos humanos y de otras atrocidades, que en ese caso igual eran los belgas. Pero se acuerdan que habíamos hablado de esta seguidilla de golpes de estados que se dieron en el África Occidental. Nacionalistas. Nacionalistas con un fuerte respaldo popular. Eso se veía en las... Veíamos las imágenes en las calles atestadas de gente celebrando los golpes de estado con las banderas de Rusia, en muchos casos, con las fotos de Putin, ¿no? Ahí hay como una idea de que los rusos vienen a ayudar a sacar del poder a los títeres de Estados Unidos o de Francia, en este caso. Y hay un fuerte sentimiento antifrancés en buena parte de los africanos, ex-colonias francesas. Habíamos hablado de Burkina Faso, Mali y Níger. Y se acuerdan lo que se generó con la CDAO en su momento, que es este organismo que reúne a varios estados de África, pero que muchos dicen está muy amañado porque ahí intervienen mucho los europeos y el lineamiento es el de Occidente. Ahí lo que había propuesto en su momento la comunidad económica de los estados de África Occidental, la CDAO, era sancionar a todos estos estados por los golpes de estado. Y de hecho, en su momento se hablaba y estuvo a punto, de hecho, Nigeria, se acordaran, de intervenir. Al final dijeron, no, pongamos un freno a esto porque va a ser un caos total. Para recordar lo geopolítico, Nigeria es Gran Bretaña, sería la pata occidental o imperial en África. Exactamente. Y la CDAO sería como una OEA, la Organización de Estados Americanos, que responde a Estados Unidos, pero en África. Bien, bien, comparar y poner esos ejemplos porque es así. De hecho, lo que hizo, por ejemplo, estos tres países, tanto Mali como Niger, como Burkina Faso, fue retirarse directamente de la CDAO diciendo, estos son pro-franceses, no tenemos nada que hacer allí. Pero no se quedaron ahí, sino que además construyeron un espacio de cooperación entre los tres. Y es muy interesante. De nuevo, Burkina Faso, Mali... Y Niger. Y Niger. Estos estados que están en el oeste africano. La cumbre se dio hace poquitos, hace unos días, a principios de julio, de lo que es la Alianza de Estados del Sahel. Y allí, bueno, se trazaron varios ejes que van a seguir estos tres estados. Recordemos que el jefe de estado de Mali es Goita, el de Niger es Tiani y el de Burkina Faso es Traoré, este líder que es por ahí el que más nos llega porque es el que tiene esos discursos más fuertes, ¿no? Y con una retórica muy antiimperialista. Que ahora lo vamos a escuchar. Lo que dijeron en esta cumbre es que los tres países le dan irrevocablemente la espalda al acedeado. Nuestros pueblos han dado irrevocablemente la espalda a este organismo y estamos comprometidos en la AES, que es una alternativa a cualquier agrupación regional falsa. Construyendo una comunidad soberana de pueblos, una comunidad alejada del dominio de potencias extranjeras. Este es el tono siempre presente en todos los discursos de los tres generales. Cada vez que tienen que aparecer públicamente se refieren a esto. Vamos a escuchar entonces lo que decía Traoré, el líder de Burkina Faso. Los impérialistas no tienen un solo cliché en la cabeza. La Afrique es el empire de los esclaves. Es así que vengan la Afrique. Para ellos, los africanos les adornanen. Las terras les adornanen. Los sucesos les adornanen. Los adornanen. Los impérialistas no change de logiciel hasta hoy. Es deplorable. Pero como procederán? Mal porque, desde los años 60, estos similacos de independencia fueron colombianos en Afrique. Los impérialistas no y tratanen solo solo, los aliados en la cabeza según ellos, de los supréstitarios para conseguir los alimentar. Es valer loco que nos vamos a qualificar hoy como esclaves de salón. No hay otro reparto que de buscar a vivir como el maestro, a satisfacer el maestro y a hacer todo lo que el maestro le dice. Ellos volen, pillen los estados, amenan todo a su el maestro y la riqueza es conservada a su el maestro. Ellos hacen todo para vivir como el maestro y siempre le satisfacer. Cuando el maestro commande, ellos ejecutan. ¿Sabe ustedes quiénes son los esclaves de salón? Bueno, vamos a explicarles lo que es. Se son los individuos que no tienen ninguna dignidad, que no tienen ninguna moral, que no tienen ninguna personalidad. Pero el maestro escenario ha siempre su identificar estos individuos. Ellos están siempre preparados a trahir sus hermanos para satisfacer el maestro. Ellos nos han traído desde la independencia y otros continúan hasta ahora a trahir sus hermanos. Estos individuos continúan siempre contra el viento y la maré a pie de la África, a ayudar al maestro a pie de la África. Llega un dato sobre Traoré, él está al frente del movimiento patriótico para la salvaguardia y la restauración. Ellos llegan al poder en enero del 2022, que es cuando se da este golpe de estado nacionalista. Y es un pibe, tiene 36 años, nacido el 14 de marzo del 88. Y también un dato que me gustaría, lo de África hay que ponerlo en la agenda, porque si no lo hacemos nosotros, naides. Naides aquí en el periodismo argentino, salvo algunos medios especializados. El, por ejemplo, recibió su educación primaria en su aldea natal. Después, bueno, se egresó en el bachillerato, pero siempre allí en Burkina Faso. Y después, bueno, tiene su carrera militar. Por ejemplo, estuvo en Marruecos para el enfrentamiento antiaéreo. Y después estuvo en la infantería. Ahora, ¿por qué me interesa esta biografía militar? Porque muchos líderes de la liberación africana en los 50, 60 y 70 eran quienes se formaban en Europa y después volvían a su patria como para encabezar, por ejemplo, procesos de liberación nacional. En este caso, bueno, son distintos los perfiles. No digo que hayan sido todos, pero muchos de los líderes africanos. Bueno, eran quienes habían formado, quizá integrantes de la élite africana, pero que, bueno, se unieron a su pueblo para liberarse del yugo colonial. Este es como un renacer africano, ¿no? Sí, es el sueño de Tomás Sancara. De hecho, cada vez que puede, lo reivindica, reivindica su legado. El objetivo es seguir con el legado de Sancara, este líder que es una especie de chevara para los africanos. También de Burkina Faso. Una historia fascinante, algún día la podemos repasar. Y ahí, para cerrar, en esta cumbre entre Mali, Niger y Burkina Faso, se habló de poner en común los recursos. Es muy importante porque están poniendo el foco en los recursos que tienen ellos como africanos. Los bienes comunes. Los bienes comunes, que tienen que ser, por un lado, van a dejar de ser saqueados ya cuando echan a los franceses. Ese es directamente el primer paso. Pero, al mismo tiempo, ¿se acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, del uranio en Niger? Que se vendía, en realidad se le regalaba a Francia, bueno, lo mismo en Burkina Faso. Y después de estos golpes, lo que hicieron fue poner el precio al que se vende el uranio. A nivel, por ejemplo, el uranio que vende Canadá, era un 200% más caro que el que se vendía desde África. Clave el uranio para las centrales nucleares de Francia, es decir, para la energía de Francia. Así es. Pusieron los precios de sus recursos naturales al precio que están en el mercado internacional. Y eso también es otro paso para empezar a demostrar que África, bueno, tiene que valorar, ¿no? Valorarse, valorar sus recursos y ponerle un freno a este saqueo que ha durado, bueno, que es de toda la vida. Así que vamos a ver cómo sigue entonces el tema allí. Para cerrar la síntesis es, bueno, esta reunión, esta cumbre de los líderes militares del Sahel, en esta confederación de estados del Sahel con esta retórica bien antifrancesa y anticolonialista.